El último tema aquí, programación para todos ustedes, que ya la música titurina para todos ustedes, para la gente que está diciendo San Luisita de la Abuela, por supuesto. Así que, mis amigos, este tema se va a servir aquí nosotros para toda la gente que, bueno, pues hoy nos acompaña a gente de Juan Cuarto Guerrero, por supuesto, para los mayordomos. Así que, así que, señoras y señores, vamos a trabajar el tema, se llama y nos dice un corrinito por ahí, para todos ustedes, para la gente que está diciendo San Luisita de la Abuela, por supuesto, también para el señor comisario. Ahí, bueno, y toda su coquitiva, su gabinete, ¿verdad?, que también nos acompaña, para el señor comisario, por supuesto. Vamos y, caballeros, vamos a bailar el tema que se llama y nos dice. Se llama Gabino Barrera. Gabino Barrera, para la gente que está diciendo San Luisita de la Abuela, Gabino Barrera, para la gente que está diciendo San Luisita de la Abuela, Gabino Barrera. 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 El ronchero, el indio sonido, pero no te cuento el amor. Recuerdo la noche que los asesinaron, tenía que ver a mi hermano. ¡Ay, te guinaron y me guiaron! Yo quiero todas las cargas de Mausar Sonara, todos los tiempos de Nolta. ¡Riva el grito, José! ¡Riva el razo de Chalpatagua, señora Chalea! ¡Canta! 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 Su negra mirada, la delgada, el huey de la me soñó Patiando patrón, murió como mueren, las hombres se soplacan duros Patiando patrón, murió como mueren, las hombres se soplacan duros Patiando patrón, murió como mueren, las hombres se soplacan duros